Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a una sesión conjunta nacional más. Esta noche tenemos el placer y el honor de que nos acompañe el doctor Rolando Espinosa Morales. El doctor Rolando es reumatólogo egresado por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez con un postdoctorado en Epidemiología de Enfermedades Reumáticas en University of Texas Health Science Center. Actualmente el doctor Rolando es jefe del Departamento de Reumatología y profesor titular del curso de posgrado de reumatología en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Doctor Rolando es un honor, realmente agradecemos mucho que nos comparta su amplio conocimiento y su gran experiencia en el tema, titulado Fisiopatogenia de la Osteoartrosis. Muy bienvenido doctor, mucho gusto. Adelante por favor. Hola a todos. Bueno, primero darles gracias al Consejo Mexicano de Reumatología por habernos invitado a platicar un rato con todos los reumatólogos y los médicos en formación, lo cual es algo sumamente interesante e importante. Y más en este tema que en el instituto, pues sí es una línea de investigación, no solamente de un departamento, sino de varias divisiones, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas, en muchos aspectos, incluso en la parte, por supuesto, de investigación. Entonces, bueno, pues voy a tratar de... Déjenme ponerles la... Voy a compartir la pantalla. Voy a mostrar estas... ¿Tienes abajo el compartir pantalla, Rolando? Sí, nada más. Estoy buscando la... Ya está, ya está listo. Sí. La... ¿Cómo se llama? La... 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 La plática. Ok. A ver, creo que ya. ¿Ustedes la ven? Sí. Ah, perfecto. Sí, doctor. Solo igual y pone... Andele en modo de presentación. Perfecto. Gracias, doctor. Ya, gracias. Bueno, pues, nuevamente gracias a la doctora Mónica, a la doctora Isla por su presentación. Y bueno, a todos. Y así que, pues, hablaremos los próximos 45 minutos de... De un poco de la... De la patogenia de esta enfermedad. En realidad, déjenme decirles que es muy curioso porque... Pues sí, todo el mundo lo sabemos y lo hemos dicho que la OA es una enfermedad que en realidad ha sido... Ha sido un tanto cuanto no vista por los reumatólogos aquí en nuestro país. Y bueno, creo que eso no solamente fue aquí, para que no esté en todo el mundo porque había otras prioridades, probablemente al inicio de la reumatología. Y ahora, pues, en realidad es una enfermedad sumamente importante. Y bueno, ojalá al término de esta charla les pueda contagiar un poco de todo lo que se puede hacer hoy en la OA. Y que no es esa enfermedad que muchas veces le llamamos la enfermedad de desgaste, la enfermedad del viejito, etcétera, etcétera. Sí estoy convencido que hoy la OA es una de las enfermedades del siglo XXI. En realidad, hoy los números que nos arrojan, que ahora les prestaré un par de diapositivas, pues, nos indican claramente que la OA y la osteoporosis son las dos enfermedades como entidades específicas que en realidad son altamente prevalentes comparadas con muchas de las otras enfermedades que vemos los reumatólogos y que además nos gustan, ¿no? Como son todas las enfermedades autoinmunes y de esas, pues, todas las que ustedes quieran platicar. Obviamente, pues, aquí les muestro que es una enfermedad que si bien es cierto tiene algunas articulaciones que en forma muy importante, pues, da problemas como son las rodillas, las manos, ¿no? A nivel de la trapezo metacarpiana, etcétera, etcétera. En realidad es que hoy prácticamente, pues, cualquier articulación móvil de nuestro cuerpo pudiera tener algún grado de enfermedad. Y en realidad hoy sí creo que podemos diferenciar muy bien muchos factores de riesgo e incluso algunas entidades, digamos, fisiopatogénicas que pueden verse en algunas subpoblaciones de la población. Hoy, bueno, pues, hoy sabemos claramente cómo... Es un estudio que hicimos hace tiempo con el Instituto Nacional de Salud Pública. Y ahí veíamos claramente cómo los síntomas de las transnistroesqueléticas, cómo van aumentando. Y como siempre, las personas de género femenino, vean ustedes cómo aumenta la, digamos, la prevalencia. Y por supuesto que entre el mayor número de décadas de la vida van pasando, las personas van aumentando estas manifestaciones. Y muchos de ellos seguramente son problemas de tipo de osteoartritis, ¿no? Esto fue una... Este, fíjense, es una diapositiva que varias veces la he mostrado. Es una que la... Son unas predicciones que hicimos hace ya algún tiempo. Unas tendencias de cuántos números había de dos de las enfermedades que con mayor frecuencia vemos los reumatólogos. Y esto obviamente lo... Tomamos los datos del estudio, del estudio creo que más grande que tenemos en nuestro país, que lo lideró el grupo de la doctora... La doctora que está en el Hospital General, la doctora Ingrid Peláez, ¿no? Y obviamente con datos del CONAPO, hicimos unas estimaciones, unas tendencias de cómo se iban a comportar estas enfermedades, ¿no? Hicimos de otras porque teníamos teniendo los datos, pero hoy les muestro solamente la de osteoartritis y la de hiperromatoide, que en teoría son las dos enfermedades más frecuentes. Entonces, una, digamos, una enfermedad no autoinmune y por supuesto una enfermedad como la artritis reumatoide que todos sabemos que tiene una gran autoinmune. Entonces, si en 2013 ustedes me hubieran preguntado y les tendría que decir que más o menos había como 7 millones 800 mil personas que tenían adultos, ahí excluíamos a los niños, que tenían una enfermedad en alguna articulación con esta enfermedad. Pero prácticamente ya van 7 años de esta primera estimación que hicimos. Y vean cómo ustedes en prácticamente 7 años ha crecido en forma muy importante, tanto la población en riesgo y obviamente el número se ha incrementado en casi un millón más de personas en estos 7 años que prácticamente nos hemos, ha pasado el tiempo súper rápido. Y vean ustedes cómo en el 2050 creemos que si todos los factores se mantienen igual, si no hubiese ningún sobresalto o, digamos, de que aumentaran en forma muy particular algún factor de riesgo o al revés, que lo disminuyera, ¿no? Pues entonces pensamos que en el 2050 aproximadamente va a haber 10 millones, casi 11 millones de personas que sufran en al menos una articulación alguna de estas, alguna enfermedad como es la osteoartritis específicamente, alguna disminución del cartílago, del volumen del cartílago de alguna articulación. Y vean ustedes, este es un estudio muy grande, es un estudio prácticamente a nivel mundial, donde han calculado la, digamos, la prevalencia y obviamente los años de discapacidad que tiene cada una de las enfermedades. Y aquí en rojo ustedes ven, les señalé prácticamente, cómo esta enfermedad, la osteoartritis, hemos ido escalando poco a poco el daño, ¿no? Si bien hace algunos, algunos 5 años, 4 años que, bueno, 5 años hicieron, hace 4 que salió publicado, vean como del lugar 19, en 15 años actual al lugar número 15, y en 10 años después actual al lugar número 13. Ahora, tengo que decirlo que solamente se habla de osteoartritis. Si ustedes ven lo que es el dolor bajo de espalda y el dolor de cuello, pues muchas de estas enfermedades pudieran tener una artrosis facetaria. Y entonces estas, digamos, estas enfermedades tendrían que pasar aquí y probablemente nos tendríamos un número mayor, ¿no? Considerando que algunos de estos problemas de lumbalgia o de cervicalgia seguramente tienen una enfermedad, una enfermedad articular degenerativa, como se le llamaba antiguamente. Entonces esto habla claramente como, no sé cuándo se vaya a ser el próximo estudio, pero si fuera en el 2020, el 2022, seguramente no tardaremos más de una década estar en el top 10 de las enfermedades que tienen una gran incidencia, pero además una carga muy importante en relación a días de discapacidad que generan estas enfermedades. Si yo pudiera, con las próximas dos diapositivas, darles un mensaje sería nunca digan que un paciente no tiene nada, que eso es algo muy común que hemos visto afortunadamente en los últimos dos años. Creo que hay menos, pero era muy común que cuando llegaban a alguna institución, la que fuera, ¿no? Incluso en medio, en medio, en algún hospital o en algúnatorio privado, pues veían al paciente y el médico normalmente decía, oiga, es que usted no tiene nada. Oiga, doctor, ¿entonces por qué me duelen las rodillas? ¿Por qué me truenan? ¿Por qué siento que no es mi misma rodilla cuando yo tenía, no sé, 30, 40 años? Y en realidad decía, pues sí, pero no tiene nada. Y la verdad es que no, tenía una enfermedad. Estaba seguramente en la etapa inicial y que éramos incapaces de poderla reconocer y poderla incluso comentar con el paciente. Y desgraciadamente algunos años llegaban y llegaban con estas grandes alteraciones, ¿no? Con unos grandes nóvulos en las interparencas cristales, ¿no? Incluso ya con algunas erupciones en algunos casos, grandes quistes, obviamente la rodilla prácticamente sin espacio, con grandes osteofitos, ¿no? Y la cabeza del fémur prácticamente pegada a la pelvis. Entonces lo que nosotros le decíamos era, pues usted no tiene nada, pero no tiene ya nada de cartílago, ¿no? Y en realidad eso era un grave problema porque probablemente entre estos primeros años y estas etapas terminales, pues igual se pudieron haber aumentado. Si bien es cierto, digo, eso lo ponemos en la etapa del tratamiento que veremos en otro momento, pero en realidad hubiéramos modificado la plena calidad de vida de estos pacientes, no dejarlos, este, digamos, con esa discapacidad que les iba provocando esta enfermedad conforme iba aumentando lo que era su, lo que era su, o progresando la enfermedad y por lo tanto aumentando la discapacidad. Entonces yo les diría, ojalá cuando ustedes vean a un paciente, pues le digan que tiene una enfermedad, que cómo se llama la enfermedad, y en realidad lo que hay que decir es que no tenemos nada en realidad para poder regenerar el cartílago, probablemente tampoco para detener mucho la progresión, sí, pero digamos con los medicamentos que hoy tenemos en el mercado. Entonces yo les diría que en los últimos años en realidad hemos entendido mucho más la patogenia de la OA, ya no era, como les digo, la enfermedad de desgaste, que muchos lo aprendimos así, por lo menos yo lo aprendí así cuando hablaron o me dieron alguna clase en el pregrado, pues que era una enfermedad de la gente que tenía 90 años, 80 años, o en aquel entonces hasta 70 años ya los consideraban muy viejitos, lo cual hoy sabemos que es una barbarie, ¿no? Pero en realidad decían, no, es que se desgasta, se sacaba, pero nadie nos explicaba por qué demonios se nos acababa o se nos desgastaba, o prácticamente ya no tenían, digamos, ese tejido que hoy lo entendemos mucho mejor. Hoy en realidad, cuando ustedes piensen, hablen, e incluso imaginen a cada uno de los pacientes, ustedes tendrían que pensar en cuál de todos estos, digamos, estos sacos pudiera su paciente tener mayor, unos mayores factores de riesgo para en realidad llegar a tener una discusión en el volumen de, en el volumen de cartina. Yo les diría, lo primero que vamos a practicar, seguramente lo que más voy a desarrollar en aras de tiempo será lo que es el estrés biomecánico y la inflamación. Y la parte de senescencia y la parte genética, hablaré un poco a la vez que es un tema, de hecho, en el instituto hay gente que tiene unos modelos súper interesantes sobre senescencia de cartílago. Algo trabajamos con el doctor, con el doctor Curia ya en el CIPESTAB sobre autofagia, que tiene que ver mucho con lo que es la senescencia. Y obviamente ya tenemos algunos trabajos donde el doctor Lozada ha participado activamente con el laboratorio con el que trabajamos, que es el de liquidación ovial, para poder hacer algunas asociaciones de algunos genes que hemos visto en la población mexicana. El estrés mecánico, bueno, ustedes saben, o la sobrecarga mecánica, pues en realidad no solamente es una, hay muchas enfermedades que pueden dar estrés biomecánico y por lo tanto aumentar la carga a nivel del cartílago y por lo tanto aumentar o activar el tejido sinovial y por lo tanto seguir toda una cascada de eventos que terminen esa disminución del cartílago. Hay algunos que nosotros los reumatólogos vemos muchísimo, como son la lesión de partes blandas, y estoy hablando del mango rotador. Seguramente ustedes han visto muchos pacientes que uno llama, digamos, tratamos clínicamente y después por imágenes con el método que ustedes elijan, pues podamos hacer un diagnóstico de una tendinopatía, sea una tendinitis, una tendinosis o incluso rupturas parciales o rupturas totales del mango rotador. Obviamente ahí en el instituto, obviamente es una de las patologías, estas tres que vemos, lo que es la ruptura de menisco y la ruptura del ligamento anterior, pues obviamente es una, digamos, ahí tenemos todo el departamento de artroscopía y prácticamente ellos son los que se encargan de ver, digamos, estas patologías cuando son quirúrgicas, cuando no son quirúrgicas, muchos las vemos ahí en la consulta de reumatología, ¿no? Y hacemos el diagnóstico sobre todo de estas dos deligamentos anterior. En realidad, pues ojalá se hiciera el diagnóstico muy temprano. Pero también hay otras, por ejemplo, los problemas de eje biomecánico, los problemas de alineación de ejes, vean cómo el genovaro y el geno valvo, y obviamente escoliosis, pues en la columna, en el esqueleto axial, pues obviamente son de los, eso vemos muchísimo, seguramente muchos de los médicos que están ahorita escuchando esta plática, pues seguramente cuando acuestan a su paciente y cuando le ven la alineación de las rodillas, pues en realidad están todas desalineadas, ¿no? Y esa desalineación, pues en realidad a veces no tomamos los estudios adecuados como para saber qué tanto hay, qué tanto grado tienen y por lo tanto poder incidir en algún tratamiento y en realidad poder mover las cargas que están dando estos problemas, ¿no? de geno valvo o geno valvo y por lo tanto tratar de corregir y prolongar o retrasar esa pérdida del camino. Problemas de ligamentos, de la actitud de ligamentos, bueno, ustedes saben, seguramente en sus seminarios que tienen en sus hospitales, seguramente ven lo que es el redanos, el síndrome del marfán, y seguramente, pues, digamos, en el lugar donde yo no entendí que todo el sistema de cardiología, pues ahí hay una clínica de marfán, hay toda una línea de investigación de marfán y en realidad ahí llegan porque las más complicaciones son cardiovasculares. Pero, obviamente, bueno, en aquel entonces no lo sabía tanto, algo que teníamos que seguir y que empezamos a aprender fue que esos pacientes tenían una osteoartritis con mayor facilidad que la población general porque en realidad muchos de esos pacientes eran o son muy jóvenes, ya tiene tiempo que no veo cómo están los números, seguramente, pues, la doctora Vargas tendrá muchos mayores datos de la corte actual del marfán, pero ese es un claro ejemplo de cómo los reumatólogos sí podemos ver a estos pacientes y podemos hacer mucha investigación con estos pacientes. ¿Qué pasa con esto? Pues, mire, por ejemplo, hablando de la alineación de las extremidades, hoy sabemos claramente que el centro de mayor presión en la articulación tibio femoral, estando de pie, está entre 4 y 8 milímetros medial al centro de la rodilla. Y ahí, cuando nosotros hacemos un movimiento de marcha, está lo que llamamos el momento de adducción externo y esa es una rotación fisiológica que tiene la rodilla y esto hace que el mayor punto de carga se encuentre a los 6 milímetros aproximadamente. Cuando uno camina, o simplemente al caminar, este pico de fuerza o este segmento de cartílago tiene una mayor sobrecarga en nuestro peso corporal, se ha calculado que es 3 veces mayor a nuestro peso corporal y al subir escaleras, pues aumenta hasta 6 veces. Seguramente ustedes han escuchado muchas veces que los pacientes les dicen, oiga, doctor o doctora, yo cuando subo las escaleras o cuando bajo escaleras es cuando más me duele. Y la realidad es que uno dice, pues quién sabe por qué será, pues no. Lo que pasa es que cuando tiene este movimiento de presión y de extensión en su articulación de la rodilla y obviamente tiene algún problema de alineación, este punto se mueve y obviamente aumenta la sobrecarga que tiene el cartílago y por lo tanto puede despertar cuando está, digamos, con algún grado o que tiene una disminución en el volumen, pues puede obviamente ya despertar muchas molestias. Esto cuando uno tiene, por ejemplo, un genovalvo o un genovaro, vean ustedes cómo hay estudios que ahora los vamos a presentar, cómo simplemente un incremento entre el 4 y el 6%, más bien cuando incrementa el varo o el vuelvalvo, hay un aumento muy importante del compartimiento medial, ¿no? Si es que hay un 4 al 6% de incremento de varo, fíjense cómo la carga aumenta en 20%. O sea, cada que ustedes vean unas rodillas como estas, no piensen que el paciente no tiene el porqué. O sea, tiene grandes complicaciones desde el punto de vista biomecánico, ¿no? Y cada que da un paso, cada que sube escaleras, pues obviamente esto está haciendo una sobrecarga muy importante a nivel de los compartimentos de la rodilla y por lo tanto aumenta la presión en el cartílago y por lo tanto va a desencadenar grandes problemas. Entonces, cuando vean a un paciente de esos, traten de, digamos, de saber, digo, a lo mejor no están tan acostumados a pedir una escalometría, pero con una escalometría prácticamente ustedes pueden medir qué tanto varo tienen estos pacientes. Y bueno, ahí sí entran en el campo de nuestros compañeros de ortopedia porque si no es tan pronunciado el vago o el vago, con una plantilla va a ser más que suficiente, ¿no? Y con una buena reeducación en la marcha y fortalecimiento de los músculos. Obviamente, pues para mí esto es relativamente fácil decirlo porque tengo todo un hospital de rehabilitación que prácticamente trabajamos de la mano con el servicio de rehabilitación. Y ellos son los que en realidad nos ayudan a todo lo que es la reeducación de marcha y obviamente la parte de aumento de la fuerza muscular. Fíjense que este es un estudio, es un estudio muy interesante, es parte de los más grandes. Eso lo hizo el doctor Felson en su grupo allá en Boston. Y él agarra dos grandes cortes que son probablemente las dos cortes aquí en América o de las cortes más grandes que hay en los Estados Unidos. Una es la corte de Moss y el otro es la corte de OAI. Obviamente, vean, aquí había... Hay más, en realidad, este estudio lo hicieron antes de que terminara la inclusión y el seguimiento de muchos pacientes. Entonces había 3.000 sujetos, acá había 2.600 sujetos. Obviamente la mayoría, casi 60% de personas de género femenino, eran, bueno, obviamente, vean el WOMAC, ¿no? Tenía 2.6, decían, no tienen una UA tan severa, ¿no? Este... Pero sí tenían cierto dolor. Aquí está el Kegel y Laures, ¿no? Que con esto ellos lo clasificaron. Vean cómo, en realidad, 4, solamente el 5 y el 4%, 5% en general tenían esta, digamos, una UA muy importante. Pero lo que quiero que vean es, vean cómo el valgo, ¿no? Y, digamos, la progresión que tiene a nivel de espacio tibio femoral lateral, vean, el simple hecho de tener 3.1 a 5 grados de valgo, o más de 5.1, vean cómo hay un 3.9 de riesgo. O sea, 390% de riesgo y 370% de riesgo de tener una mayor progresión en la corte de Mons. En la carta de OAI está peor. Digamos, a tener casi 6 veces, ¿no? De mayor riesgo de progresión en una paciente que tiene un grado, que tiene un grado 1 o 2 y además tuvieron, si además en los estudios tienen un gen o valgo, un gen o varo, que no está marcado de 3 a 5 grados, vean la progresión que va a tener este paciente, va a ser muy rápida. Y esto lo vieron en un seguimiento a 30 meses, ¿no? Esto indica en gente que no tenía, por ejemplo, en los grados 0, que pasaron a 1, que ya se considera un caso incidente, pues vean cómo tener un valgo, ¿no? Comparado con una persona que no lo tenía, que era normal, vean cómo tener un valgo de 3 grados. O sea, 3 grados pareciera que no es nada, pues tiene 3.6 de un OR, un riesgo, ¿no? De tener una progresión, ¿no? Y ser un caso incidente con estos modelos que ellos nos presentan. Entonces, yo les diría, cada que vean un paciente con estas rodillas, trátenlo, mídanle lo que tienen que medir, porque si no lo hacen, seguramente su paciente va a perder el mejor momento para poder cambiar estas situaciones que en realidad se las hemos dejado al otorpedista y a veces, a veces ellos, si no es algo quirúrgico, a poco les gusta mucho. Entonces, como que queda en el terreno a veces de nadie, pero ustedes creo que sí lo pueden hacer y hacer muy bien. Esto nomás para decirles que hay modelos ya, modelos muy interesantes en ratas, ¿no? Tienen también sus ligamentos, sus meniscos, ¿no? Estos son, aquí ustedes lo ven. Entonces, estos modelos son para ver cómo el tener una pérdida o tener una lesión a nivel de menisco y de ligamento, pues obviamente nos da como resultado, vean, estos son microcortes y fotografías con visiones especiales de posterior a anterior y vean cómo, este modelo, lo que hicieron fue el que le cortaron el menisco, le hicieron una menisectomía y vean cómo claramente el tener un menisco roto roto, empiezan a tener grandes cambios estas ratitas y cuando hicieron esto mismo pero le cortaron el ligamento cruzado, ese es el posterior, pero bueno, como cuando rompieron o le cortaron a la ratita el ligamento cruzado anterior, vean que no solamente hay una disminución importante del cartílabo, sino también hay una controgénesis y hay formación de hueso ectópico. Esto hablaría que es peor tener una lesión del ligamento cruzado anterior que una lesión de meniscos en la génesis de otra artritis. Es un modelo porque para nosotros es muy común y que lo usamos prácticamente en la institución cuando queremos medir algunas situaciones en modelos experimentales. Algo que, algo antes de que entremos a los estudios de menisco y ligamento, acuérdense que los meniscos por imagen, muchas veces van a tener alguna patología después de los 50 años y aquí, en este estudio, se ve claramente como la gente entre 50 a 60 años vean cómo llegan a tener un pulite a un 40% en hombres, un poco menos en mujeres, de cambios a nivel de resonancia magnética del menisco y no necesariamente significa que tiene que ser operado. Esto se los digo porque ustedes van a encontrar una gran cantidad de resonancias que van a decir tiene una lesión en el cuerno anterior o en el cuerno posterior del ligamento mediado del ligamento del menisco medial o el menisco lateral y no faltará manos calientes que le quieran hacer una microscopía. En realidad, el criterio quirúrgico de un menisco es que dé síntomas de bloqueo o de inflamación y que sea claramente por ejemplo un asa de balde, esas son quirúrgicas 100% y tratan de reconstruir, ya no lo tratan de quitar. Vean cómo las extrusiones del menisco que nosotros vemos, lesiones que a veces dan bloqueos en la rodilla, esas sí son realmente quirúrgicas. Un estudio muy, digamos, que nos empezó a, digamos, a cambiar todo lo que es la parte del menisco fue hecho por este Martin Ingram, él es un reumatólogo sueco y Martin lo que hizo fue estando allá por Boston haciendo su maestría. Vean cómo él en la corte de Moss veía claramente que no tener un desgarro o tener desgarro o una maceración, vean cómo el riesgo relativo de tener una oatilio comoral, cómo aumenta en forma muy importante. Si yo tengo un desgarro o tengo una lesión o tengo de plano una laceración, obviamente si no, si no tengo medidas para protección de esa rodilla, prácticamente yo voy a terminar muy, en forma muy temprana con problemas a nivel, a nivel de, a nivel de volumen de, a volumen de carrera. Y lo mismo, fíjense, que pasa con el, ligamento, es una, es uno de los estudios más, digamos, ya tiene algún tiempo, pero se ve claramente como gente que después de 5, 10 años y que tuvieron lesión de menisco o lesión de ligamento, vean cómo prácticamente a los 10 años, ¿no? Estos pacientes ya tienen, ya tienen problemas. Entonces van a decir, bueno, pues 10 años, sí, nada más que les recuerdo que la gente que tiene lesión de menisco y de ligamento en su mayoría tienen entre 20, 20 o 30 años de edad. Entonces, ustedes están condenando a una paciente que si no le hacen un tratamiento adecuado y una protección de esas articulaciones, a los 45 años van a tener que tener probablemente una cirugía y desgraciadamente una cirugía de reputación. Fíjense que este estudio es el estudio, uno de los estudios más clásicos que hay en relación con la ruptura de ligamento cruzado anterior. Esto lo hizo Steve Lohmander, un amigo mío que fue editor de la revista de cartílago, de obstártiz y cartílago. Y vean ustedes cómo él, este, cada cuadrito que ustedes ven aquí o cada ronguito o seculito es un estudio donde ellos veían qué pasaba con los pacientes que tenían ruptura de ligamento cruzado anterior. Y vean ustedes cómo a los 15 años prácticamente todos los estudios, no todos, hay algunos que hay en la zona 30 años, pero la mayoría de estudios a 15 años, el 75%, mostraban cómo claramente el paciente que había tenido esa ruptura tenía datos ya de una osteoarthritis severa. Y vean este seguimiento, ellos, es una, una de las, de las escalas que más usamos, nosotros usamos el reuma, porque primero evalúa todo lo que es la viabilidad o la funcionalidad de la rodilla. Y la otra que es mucho mejor es que tiene ítems muy parecidos a WOMAC, nada más que este es gratis, por lo tanto, este, pues es muy útil, es fácil de utilizar y, y, nos da la información muy parecida a lo que nos da, a lo que nos da el WOMAC. Que el WOMAC obviamente es muy utilizado, nada más que hay que pagarlo si es que ustedes lo quieren usar para publicar sus actividades. Entonces, vean ustedes cómo cero es el peor estado de salud de la rodilla, cien es el mejor. Vean cómo aquí está muy mal, obviamente, cuando se rompieron el ligamento, sube, obviamente, casi llegan a tener una rodilla normal, pero vean cómo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Esta funcionalidad de la rodilla va disminuyendo de una forma muy importante en los ítems que nos viven la escala, la escala de COS. Entonces, esto nos habla claramente que tener un problema biomecánico de ligamento, de menisco o algún problema del eje mecánico de nuestras articulaciones nos va a dar. Entremos aparentemente a la parte como que al reumatólogo nos gusta más y es la parte de la inflamación. Fíjense que hace muchos años cuando ya empezamos a cambiar nuestro concepto de que solamente eran articulaciones articulaciones que se desgastaban, pues empezamos a hablar de que había un desbalance entre las citocinas y las proinflamatorias y las noinflamatorias y así nos pasamos un buen tiempo. La realidad es que hoy es mucho más complejo la parte de inflamación que tienen las articulaciones, obviamente la rodilla y probablemente la mano sean las que más son estudiadas por la posibilidad que se tiene, pero hoy no solamente encontramos digamos esa desbalance de citocinas en realidad hoy ya los biólogos moleculares o sinmunólogos nos están enseñando cuáles son las vías propuestas para este desbalance o este aumento en la producción de citocinas inflamatorias y por lo tanto dar digamos esa disminución. Obviamente no vamos a hablar hoy pero con gusto vamos a hablar en otro momento. Hoy hay un grupo o dos grupos un italiano y uno en Asia asiáticos que han demostrado claramente que hay en el controcito está la de C5 a C9 o sea cuando se forman los túneles entonces hablar de complemento en una enfermedad que antes ni idea teníamos que podíamos encontrar complemento bueno se ha sido demostrado desde el punto de vista de inmunohistoquímica se ha demostrado claramente como el complemento en esa última fase donde se ensambla donde hace los grandes hoyos en la célula bueno pues ya está presente en los contros obviamente vean cada vez entendemos mucho más toda esta parte como hay células que ahora son súper importantes como es el macrófago que hablaremos algunas cosas de esto pero ahora también las células T que hay todas son todas unas propuestas de cuáles están computadas cuáles son disminuidas y probablemente cuáles son las que tienen mayor probabilidad de tener un mayor daño en nuestras articulaciones el linfocito B aunque sabemos que puede regular no entendemos claramente por qué está pero en realidad les voy a presentar cómo el linfocito está B está presente vean ustedes como si alguien viera estas metodografías de sinovial en prens con OA si yo les dijera de quién es este paciente OA entonces me dirían que este puede ser cualquiera de las autoridades que estamos acostumbrados a ver una espondiloartipatía o una espondiloartritis o un lupus o una artritis etcétera pues no en realidad esto se empezó a ver hace algunos años cómo los pacientes que tienen sinovitis en OA cómo pueden tener desde ausencia prácticamente de inflamación hasta tener un acúmulo pues importante de células inflamatorias obviamente si lo comparábamos con una R seguramente una R con alto grado estaría mucho más tapizada de células inflamatorias que la OA pero hoy en la OA sabemos que ocurre este fenómeno y por lo tanto esto nos ha abierto todo un campo para entender por qué el volumen de catígagos se nos va se nos va a disimitar como les dije hace algunos años en algunos hospitales empezaron a ver bueno que es cierto que aquí había algunas células inflamatorias pero que estirpe y déjenme decirles que aquí otra vez vuelve a aparecer el macrófago vean cómo estos estos puntos entonces a nivel de a nivel de los vasos hay macrófagos que están en el tejido sinovial y obviamente el hipocitos T y el hipocitos B se encuentran en los en el tejido sinovial del paciente con una osteoactritis no es un sinovio ya activado y por lo tanto estos deben de tener una función que hace algunos años no entendíamos hoy apenas estamos entendiendo todos los cambios que tienen los pacientes que tienen este tejido sinovial y obviamente la riqueza de las células que ustedes ven aquí obviamente la sinovite se puede mostrar de una forma por la imaginología esto es solo un método vean ustedes claramente la inflamación que tiene y vean aquí digamos esto es algo que hoy está tomando mucha importancia que es la grasa de hofa hoy sabemos que la grasa de hofa tiene una cantidad muy importante de macrófagos y esos macrófagos probablemente estén dando problemas a nivel de la tibio de la patela femoral y probablemente de la tibio de la tibio femoral entonces hoy claramente podemos medirlo se puede medir con el ultrasonido el derrame o incluso cuando es un derrame no tan pequeño pues con nuestros propios dedos podemos tocar sin ninguna dificultad esta síndrome son unas imágenes que nos foquearon este esta esta la de de uno de los compañeros de de artroscopía me puso unos videos la verdad es que no los quise poner en áreas de tiempo pero claramente ustedes pueden ver que los pacientes con 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 oa tienen un sinovial que a veces puede ser pueden ser amortantes déjenme decirles que antes nos habíamos quedado en que las los las células que estaban en la en la articulación aumentaban grandemente la concentración de interleucinas inflamatorias que probablemente disminan las inflamatorias entonces hoy sabemos claramente que eso eso es real es una es una realidad que hay varias citocinas que están están digamos produciendo estos problemas que tiene esta población pero hoy no solamente eso sino ya hemos empezado a entender en realidad digamos como no digamos con uno con modelos de de microRNAs que son estos los microRNAs en realidad son pues RNAs pequeños se dice que más o menos como de 22 nucleótidos y que en realidad no codifican pero si tienen la capacidad regular la expresión de procesos utilizando para ello los diferentes vías de señalización y entonces aquí lo que ellos hicieron es que usaron un microRNA ¿no? y este microRNA vean como claramente se ve que es la esta la tercera barra vean como claramente se ve como cuando pone este RNA y en realidad empieza a aumentar los procesos de los procesos de codificación de otros genes y de otras proteínas vean como claramente las interlocinas la TNF y el 8 y el 1 beta comúnmente en forma muy importante obviamente cuando ponen un inhibidor ¿no? un inhibidor de específico de este microRNA vean como cae claramente la concentración de estas citocinas entonces lo que lo que se dice es que hay microRNAs que en realidad no tienen una función de codificación pero si tienen una función de regulación a nivel de citocinas y además estos estos autores proponen este CX CR4 que es un que tiene su ligando ¿no? este ligando se llama CDF1 ¿no? este ligando al parecer lo que hace es que en realidad es como ya el mensajero y es el que hace que produzca todos estos procesos de síntesis de citocinas entonces cada vez empezamos a entender que no es que hay un desbalance sino que hay algo que está produciendo ¿no? todos estos digamos todos estos procesos de de inflamación a nivel de las articulaciones que tenemos ¿no? hoy les puedo decir y esta es una vale la pena que ahora que tengan sus clases y demás pues lean este artículo es un artículo la nota 9 es del 2017 pero este en realidad a mí siempre me ha gustado mucho porque prácticamente nos dice ¿no? ¿cuáles son todas las células T que están implicadas en la osteoartritis hoy sabemos que hay células T de memoria que hay células T que para parecer están están disminuidas ¿no? TH17 TH9 hay células TH1 ¿no? etcétera etcétera entonces aquí prácticamente nos dice en este cuadrito vean ustedes cómo este diferentes tipos de células T están inmiscuidas no todas pero algunas algunas están aumentadas y algunas están disminuidas y cuál es digamos el papel que tienen estas células a nivel del aumento de los niveles de salud el macrófago el macrófago créanme que es una célula súper interesante en muchas enfermedades y en la OA no tendría por crecer menos bueno aquí obviamente se ve claramente estos tres estas tres micro fotografías son de tejido sinovial de pacientes con OA obviamente muchos de estos son macrófagos y abajo son puros pacientes con AR y vean cómo sería muy difícil para un patólogo muy avesado ¿no? pues en algún momento puede distinguir cuál sería cuál porque no es tan fácil solamente digamos no es tan fácil distinguir solamente al contar los macrófagos este es un estudio muy interesante súper interesante y el por qué hoy el papel que se cree que los macrófagos tienen es en la formación de osteofitos vean aquí por ejemplo esto es una lo que hacen es prácticamente a unos macrófagos a una célula lo que hacen uno es que lo toman como control de diferentes digamos de diferentes partes de la rodilla y en el otro ponen una 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 sustancia que inhibe prácticamente todos los todos los macrófagos el macrófago ingiere esta 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 esferita de lípidos y tiene clodronato clodronato que es una sustancia que hace que el macrófago entre en en auto en autofagia o en apoptosis ¿no? y entonces vean cómo claramente hay una disminución súper importante ¿no? tanto a los 7 como a los 14 días ¿no? de la del tamaño de osteofitos que se tiene en este modelo ¿no? cuando uno inhibe el macrófago entonces ahí prácticamente empezamos a pensar y empezamos a decir que el macrófago tenía un papel muy importante en el papel de osteofitos vean ustedes cómo en estas en estas microfotografías cómo aquí hay un macrófano un macrófago activado que no tiene las 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 partículas de de lípidos que tienen el clodronato entonces ahí en estas vean cómo hay una gran cantidad de información y de macrófagos y en donde hicieron o donde pusieron esta sustancia prácticamente está libre de estos macrófagos y por lo tanto hay digamos en el artículo mencionan que la formación o la los el cartílago heterotópico o la formación de hueso se vio disminuida pero además vean cómo digamos este es un marcador de activación del macrófago vean cómo al día 14 está disminuido cuando están depletados los macrófagos es decir en realidad sí están depletados estos modelos y vean cómo aquí se ve claramente como las tres grandes sustancias o las dos sustancias o tres que hoy sabemos están muy implicadas en la osteopatosis de la osteofritis que es el factor de crecimiento en transformación beta 3 la proteína morfogénica de hueso 2 y la proteína morfogénica de hueso 4 vean ustedes cómo los controles siempre están ¿no? como cuando hay depresión ¿no? cómo se encuentran disminuidas estas concentraciones de estas proteínas que son las que creemos que estimulan la formación de osteopatosis y este es uno de los estudios más interesantes que ya es en humanos piense que esto ya es ya fue hecho en humanos esto lo hizo una expresidenta de OARC que tiene la universidad de Dukes la doctora Virginia Krauss y ella toma ¿no? de un par de cortes muy pocos pacientes obviamente y ella trata de medir las concentraciones que hay de macrófagos tanto en líquido sinovial como en sangre en sangre periférica y vean como hay una correlación muy interesante entre las concentraciones séricas y lo que es el líquido sinovial ¿no? de dos marcadores que ella usa y finalmente vean esta tabla hay dos cosas que ella ve que cuando hay macrófagos cuando hay estos marcadores cuando están marcados en las células que están en la articulación o en el tejido en la sangre vean ustedes como la severidad de los osteofitos es mucho mayor obviamente es una regresión lineal son betas que es el cambio que tienen en la variable dependiente y vean ustedes como hay una mayor severidad de osteofitos en la progresión o en el aumento de los osteofitos más que en lo que es el espacio articular entonces hoy creemos que tanto estas proteínas como los macrófagos son los que en realidad pueden ser un blanco para disminuir la osteofitosis que vemos en los pacientes hoy creemos que aunque el macrófago es o en OA y AR tienen algunas similitudes en realidad hay muchas diferencias entre lo que hace el macrófago en un tejido sinovial en un paciente con OA que en un paciente con artritis con artritis renal pasemos otra parte de la inflamación que hoy ha tomado mucho 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 revuelo y que de hecho hoy es un fenotipo de la OA hace algunos años la Mundial de la Salud pues ya veía que la malnutrición ya iba a quedar como en muchos de los países como que había quedado atrás no sé hoy entonces en este volumen digamos en este pequeño libro que publica él es donde acuña el término de globesidad y entonces ahí veía claramente como los países de desarrollo que antes sufríamos de gran desnutrición ahora habíamos caído del otro lado y un gran porcentaje teníamos obesidad y eso en nuestro país es una realidad y eso son algunos de los datos de la salud de hace algunos años entonces este tejido el tejido adiposo que pues no solamente tiene la parte estética la verdad es que hoy tiene una serie de proteínas que se sintetizan y que estas proteínas pues obviamente digamos lo más estudiado inicialmente fueron síndrome metabólico problemas cariometabólicos problemas la diabetes pero vean ustedes como algunas de nuestras enfermedades como es la OA como es la clínica reumatoide bueno pues también tienen que tener o también hay datos interesantes que están metidos en esta con estas con estas adipotinas con estas proteínas que son sintetizadas por el tejido el tejido adánico bueno son algunos estudios se ve claramente que por ejemplo la expresión de RNA de leptina es mucho mayor en pacientes que son obesos que comparados con la gente normal y esto obviamente pues ya nos llevaba a digamos como a a saber que podían tener algún papel obviamente todos los pacientes tienen OA pero vean como las leptinas están mucho mayor aumentadas en esos pacientes entonces al poner leptina en algunos correr algunas proteínas se ve claramente que la leptina estimula en el condoxito la producción de metaloproteasas tanto MMT9 como la metaloproteasas número 13 son de las principales que hoy de hecho son blancos terapéuticos están en investigación para disminuir la o así que disminuir la pérdida del cartílago la pérdida del volumen de cartílago en esto entonces se ve claramente en este experimento como la leptina aumenta las metaloproteasas y obviamente lo que pensábamos que era simplemente biomecánico por el aumento de peso hoy creemos que tienen dos componentes la gente que tiene sobrepeso una es la parte biomecánica y la otra es la parte de inflamación ¿no? vean en la OA de manos que está dividida en erosiva y no erosiva como la gente que tiene OA erosiva a los niveles de algunas de estas adipuquinas está aumentada comparada con los controles y algunas de estas están disminuidas comparada con los controles ¿no? como es la resistina en este estudio por ejemplo hay una hay una sección muy interesante entre mayor cantidad de los niveles de leptina vean como hay una disminución mucho más importante del volumen de cartílago entonces aquellas personas que tienen aumento de peso y que obviamente producen mayor leptina el volumen de cartílago que tienen evaluado obviamente por resonancia magnética utilizando un software para evaluar el volumen en esta en esta corte de Tasmania pues tienen mayor 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 volumen de cartílago y obviamente los pacientes que tienen OA y que tienen un mayor sobrepeso vean como los componentes ¿no? del síndrome metabólico pues siguen aumentando entonces hemos tenido ya algunos algunos en una corte de OA que tenemos en el instituto claramente vemos que es pacientes que tienen una una OA temprana ¿no? a los criterios que teníamos en aquel entonces vemos claramente como la gente que tiene OA con síndrome metabólico tiene niveles de leptina mucho mayores que aquellos que tienen leptina en los controles que utilizamos eran controles completamente completamente sanos y lo mismo pasa con la resina vean como los pacientes que tienen OA con y sin síndrome metabólico siempre están por arriba de nuestro grupo control en relación a las adiputinas no les muestro todo el estudio pero también encontramos cuestiones de inflamación y les puedo decir que los pacientes que tienen obesidad sobrepeso y niveles elevados de estas de algunas de estas sustancias tienen mayor cantidad de osteofitos o osteofitos evaluados por radiografía con el atlas de OARC obviamente nos encontramos que tiene mayor tamaño esto en áreas de tiempo solamente les diré que las otras dos partes de esta patogenia es la condos en esencia antes cuando todo el mundo nos hablaba de condos en esencia o que era la enfermedad del viejito en realidad era de lo que hablaba de lo que la condos en esencia hoy les puedo demostrar ustedes claramente como no es lo mismo un paciente un cartílago normal de una persona como puede ser cualquiera de nuestros residentes que son muy jóvenes comparado con un paciente sin osteoartritis pero ya que tiene cierta edad obviamente vean cómo se mantiene la estructura de nuestro cartílago tal vez con menor volumen con menor tamaño pero sigue manteniéndose de la misma forma comparado con la osteoartritis vean cómo aquí hay una clara cambio en la estructura de nuestro cartílago comparado con el normal y comparado con la persona joven y esto es muy claro seguramente han visto a muchas personas muchas gentes que tienen una O.A. que dice oye pues yo quisiera tener una O.A. grado 2 a los 90 años como este señor o como esta señora ¿no? bueno pues en realidad ellos seguramente tienen una O.A. es así fisiológica por así llamarlo y lo único que está metido ahí es la cóndrosa en esencia que hoy entendemos mucho más lo que está pasando en la cóndrosa en esencia que prácticamente están implicados dos cosas uno que hoy entendemos mucho mejor esta cóndrosa en esencia cuando tenemos que hablar de a nivel mitocondrial y cómo hay un aumento importante de las especies de oxígeno reactiva ¿no? cuando hay una disfunción en las cadenas de transporte de electrones ¿no? y eso finalmente causa un aumento de estrés oxidativo y creemos que ese estrés gran estrés oxidativo hace que haya los digamos como unos segundos mensajeros y ahí es donde probablemente el cartílago entra en autofagia y esos estudios están súper interesantes y están bien demostrados por el doctor por un el grupo del doctor Curi allí en Simvestab que él ha trabajado mucho con él le llamó autofagia y también le llamó hondroptosis en lugar de apoptosis le llamó hondroptosis que está ahí tiene muchos trabajos tiene varios trabajos su grupo publicados que hemos trabajado nosotros con algunas cosas con él en relación a la genética fíjense que en la genética hemos avanzado mucho yo espero que no sé si este año creo que este año ya no bueno este año con que esté vivo creo que me doy por bien servido pero hoy estamos evaluando varios genes estamos trabajando con el grupo del doctor Blanco allá en España y bueno estamos procesando de hecho alguien del equipo de acá de nosotros fue bueno ya van dos personas que se han ido allá y estas personas bueno pues una se nos fue por cuestiones de amor y se nos fue fuera de la ciudad y lo cual pues me da mucho gusto pero ella y otro y otra persona del grupo de Javier que es la persona con la que trabajamos la parte básica del laboratorio de líquido sinovial pues en realidad estamos viendo si los genes que tienen los españoles que ya han publicado son parecidos a los que tenemos en México o obviamente no tenemos una población pura desgraciadamente pues la mayoría es de mestizaje para ver cuáles son los genes que están o se pueden proponer como tener un riesgo una asociación un riesgo de tener O.A. específicamente específicamente de rodilla pero hoy por ejemplo sabemos claramente no es una revisión de esta de la doctora Sendel ella es un expresidente de O.A. sí y vean como claramente hay una cantidad muy 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 diferente entre la gente que tiene una O.A. primaria y vean como la gente que tiene una O.A. en etapas muy tempranas de hecho es genética que tienen problemas en la colágena tipo 2 en el instituto tenemos algunas familias que tienen algunas de estas alteraciones y obviamente pues tienen a la edad de 25 o 30 años O.A. pero muy severas con grandes cambios a nivel de columna a nivel de rodilla a nivel de cadera incluso tienen alteraciones a nivel ocular así como puede tener no tienen luchación de cristalino pero sí tienen problemas en la musculatura de los ojos ¿no? entonces tienen problemas ahí en sus objetos también entonces cuando ustedes piensen en cuestiones genéticas yo les diría si ya es una persona muy temprana o más bien tengan ustedes una persona de con O.A. y si es muy temprana piensen en que sí pueda tener alguna cuestión genética puede tener algo de problema ambiental y muy poquito de la con drosalescencia en cambio cuando ustedes tienen un O.A. en etapas muy tardías en la señor de 90 años pues piensen que mucho de ello es con drosalescencia muy poco a la genética y algo debe de haber contribuido la parte ambiental de hecho hace muchos años bueno tuvimos un estudio con el doctor Pineda donde evaluamos dos amosamentas una a nivel del Valle de México y la otra a nivel de Baja California en dos periodos eso es un trabajo que hicimos con el Museo de Antropología ellos tienen unas usamentas maravillosas entonces encontramos que efectivamente la gente del Valle de México era una gente que estaba muy enfocada en la parte digamos en la parte no ambiental sino era más bien en la parte de senesencia pero en cambio la gente que teníamos allá en Baja California era una gente de mucha cuestión de medio ambiente porque ellos eran 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 cazadores entonces y además eran 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 nómadas entonces ellos tenían mucho más esfuerzo físico entonces las usamentas las que bueno las que se pueden estudiar en realidad eran gente que tenían treinta y tantos años y tenían usamentas como si tuvieran ochenta años entonces en realidad estas cuestiones entre genética ambiental y cuando se en esencia pues si van a tomar obviamente hay muchos genes que hoy están estudiados yo espero pronto agregar aquí a la lista la población mexicana que estamos trabajando un grupo les digo un grupo de Torreón específicamente nosotros y el grupo de allá de del doctor Blanco en España en Galicia entonces hoy hay muchos muchos tanto en humanos como en modelos termino diciéndoles que hasta hace muy poco tiempo pues todo el gran saco que tenía y los factores de riesgo pues todo lo metíamos en una sola bolsa era la misma edad de la misma edad no que si había cambios biomecánicos que si había inflamación que si no había que si era era poquita era mucha pues el gordo no sabemos exactamente la gente cuando decía no sabemos si tenía problemas a nivel o de tipo biomecánico y después salió que también tenía algo de inflamación obviamente cambios metabólicos muy importantes y eso si lo hemos visto aquí en algunos otros estudios a nivel muscular que bueno eso queda pendiente en la parte de biomecánica pero el músculo fue una parte muy importante pero en realidad todos lo metíamos al mismo saco y a todos le llamábamos los perros déjenme decirles que en los últimos años hemos empezado a dividir estos factores de riesgo y estos factores de riesgo los hemos dividido o por lo menos los propuestos que los metemos en seis sacos diferentes y estos seis sacos diferentes tienen diferentes mecanismos de disminución del volumen de cartílago y además de tener diferentes mecanismos también tienen diferentes tratamientos o creemos que puedan tener diferentes tratamientos por lo tanto ese saco que antes era uno solo hoy creemos que podemos tener seis sacos es lo que se ha propuesto eso no quiere decir que sea la verdad absoluta a lo mejor mañana se reduce o se aumenta pero hoy en UAH sí estamos trabajando en los famosos fenotipos que el doctor Lozada acaba de presentar un trabajo en el congreso de febrero en relación a esta a fenotipos en UAH pues muchas gracias la verdad es que estoy corriendo perdón me tomé algún minuto de más pero espero que hoy ustedes la gente joven la gente de formación entienda que la UAH es mucho más que un desgaste es mucho más que usted no tiene nada es mucho más que solamente pensar que es una enfermedad del viejito o de la viejita en realidad hoy podemos entender muchas cosas más y espero que en el año futuro en los próximos años entendamos mucho más seguramente a muchos de los jóvenes que están hoy en formación les tocará continuar con con estos estudios y seguramente ojalá nos toque ver algunos de los de los nuevos fármacos que pudieran cambiar un poco la historia natural de esta enfermedad pues muchas gracias a todos pues muchas gracias doctor Rolando Espinosa a nombre del Consejo Mexicano de Reumatología pues le damos profundas gracias por su extraordinaria ponencia y por compartirnos su expertise en este tema lo vamos a abrir a preguntas ya tenemos algunas aquí la primera es de la doctora Priscila Pérez dice muy interesante plática doctor Espinosa mi pregunta es si existe algún estudio de O.A. y afectación del microbioma dentro del contexto de la inflamación confirmado en los estudios que presentó ¿podría existir algún régimen dietético beneficioso? gracias bueno esa es una muy buena pregunta a ver hace hace dos años y hace dos años en el Congreso Mundial de O.A. se invitó por primera vez a una investigadora que en realidad es una de las gentes que tiene esas grandes bibliotecas de bichos ¿no? que ahora se usan entiendo que mucho yo no tengo prácticamente cero conocimientos en esa en esa parte pero pero sí la respuesta es si hay algunos datos que pueden arrojar que la microbiota pudiera en alguna forma cambiar como un como un poco de inflamación aumentar la inflamación que suponemos que está en la O.A. en realidad hay sí hay información muy escasa pero no pudiéramos ser tan confundentes que la microbiota pudiera participar en febrero el doctor Barragán nuestro amigo Barragán el colega que con nosotros hace algunos años en el español él nos nos regaló un libro y ahí tiene un capítulo de microbiota I.O.A. que leí creo que todavía en esa parte estamos todavía un poquito hay que esperar un poco más pero sí sí estamos de hecho con esta Gaby que es una de las no es médico pero es doctora en ciencia básica ella presentó algunos datos en espondidoartritis que creo que es donde más datos hay estamos pensando que esto nos complicó la pandemia pero estamos pensando hacer algo sobre microbiota I.O.A. pero creo que hoy todavía no pudiéramos tener datos muy contentos de la dieta les diría no no hay una dieta así en realidad en nada pero la mejor dieta que creo que cuando yo me preguntan y eso es más bien extrapolando la parte cardiovascular sería la famosa dieta mediterránea ¿por qué? porque supuestamente tiene tiende a tener más antioxidantes obviamente pues tiene más pescados más semillas y obviamente un poco más de vino tinto lo cual lo comparto no extensamente que puede tener alguna 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 alta cantidad de antioxidantes ustedes recuerdan los oxidantes que vimos en la condos en esencia seguramente o no seguramente están presentes por ejemplo en la vía final de los problemas biomecánicos ahí sí está más estudiado entonces si barren estas cosas pues pudiera ayudar en realidad yo diría una dieta sana sería lo mejor y sobre todo mantenernos en un peso adecuado porque la obesidad sí es un factor importante de progresión y de incidencia de problemas incidencia en rodilla en MOA muchas gracias doctor hay otra pregunta dice nos habló de identificar factores de riesgo cuál sería el tratamiento para un joven de menos de 30 años deportista en su peso ideal con rodillas en varo y que presenta desgaste patelo femoral y dolor leve que se desencadena tras subir escaleras además de de qué recomendar evitar subir escaleras y fortalecer cuadríceps ¿recomendaría la cirugía en él? esa es una pregunta muy buena a ver la cirugía la cirugía para medializar patelas sí se hace si la hacemos en el instituto pero solo y solo solamente en caso de que sea muy pronunciada o sea que tenga una lateralización muy evidente que incluso en la resonancia veamos que el cartílago empieza a tener daño de hecho hoy se puede medir digamos cómo se encuentran más o menos los glucos aminoblicanos utilizando la técnica de cartígram entonces pudiera uno pensar que está digamos aumentando está sí aumentando digamos esa parte biomecánica a nivel de la patela y si después de este de utilizar una buena rehabilitación o fortalecimiento de cuadriceps y demás sigue con el dolor anterior de la rodilla le sigue dando o sea problemas muy importantes en ese caso sí podría usarse la medialización de la rótula sí la hacemos pero no en todos los casos es decir hoy hay aparatos todos los que han estado allá con nosotros en el instituto todos nuestros rotantes pues abajo de donde está mi oficina en nuestra sala de conferencias de seminarios pues ahí están los aparatos donde medimos prácticamente la fuerza muscular de la cadera del hombro de la rodilla ¿no? entonces con eso ya sabemos quién qué paciente tiene y no tiene una fuerza muscular adecuada si aún una con una rehabilitación muy buena y que llegue a su fuerza digamos que está estipulada por los médicos de visión del deporte y sigue con esto sí lo hace gracias doctor otra pregunta es del doctor David Vega con la evidencia presentada en cuanto a la inflamación del tejido sinovial ¿cuál es el papel de los FARMES utilizados en artritis reumatoide para esta inflamación específicamente leflunomida metotrexate hidroxicloroquina la inflamación sinovial que nos presentó ¿es predominante en alguna articulación? por ejemplo la rodilla a ver me quiero David lo de FARMES te lo debo para el viernes si quieres que voy a hablar de tratamiento pero bueno te adelanto un poco ya hay estudios hace un año a ver ya hay algunos estudios con metotrexate no no he leído yo de leflunomida pero no tendría por qué ser diferente al metotrexate lo que creo y eso lo hemos discutido en el departamento es que la medida de desenlace no ha sido la adecuada es decir si ustedes creen y eso se lo dije se lo dije a esta otra jaula ella es nórdica y ella es una de las gentes que más ha visto o ha de mano y dije oye yo no creo que el dolor sea una medida de desenlace cuando lo que estás haciendo es disminuir la inflamación lo que tendrías que haber hecho y eso es algo que estamos vamos a tratar de hacer en el instituto es un estudio donde lo que yo quite sea la inflamación y no que yo quite el dolor porque para el dolor tengo medicamentos mucho más efectivos como son los analgésicos que el metrotexate el metrotexate no quita dolor en el ACR y eso acabo de platicar con uno de mis residentes y no están publicados todavía no sé si ustedes recuerden quien fue al ACR el año el año pasado en la plenaria creo que fue en la plenaria 2 presentaron dos trabajos de metrotexate y osteoptosis de inflamatoria o erosiva de la mano entonces yo creo que si pueden tener un papel no podría recomendarlo hoy abiertamente aunque déjenme decirles que nosotros si los llegamos a usar en aquel paciente que tiene una gran inflamación a nivel de mano que es donde lo más lo hemos usado y eso déjenme decirles que la primera que lo hizo un poco escondidas mía pero creo que así son así debe de ser la gente un poco atrevida fue la doctora Peña ella fue la que se fue a entrenar subo varios años ahí en España y alguna vez que yo hablaba con ella le dijo doctor doctor Blanco está utilizando metrotexate no A dije dile a Paco que eso se llama artrite reumatoide y que deje de hacer maripanada cuando ella regresa en realidad me dijo doctor funcionan en la inflamación y la primer paciente que tuvimos y que yo me enteré algunos meses después porque la vi en la consulta en realidad me decía doctor lo que me dio la doctora me cayó maravillosamente mis manos ya no están en modo y en realidad lo que le había quitado seguían con los mismos nódulos pero no tenía inflamación y hoy lo puede ser muy evidente con técnicas como ultrasonido como resonancia entonces creo que pudieran tener algún papel en algunos casos no recomendado en todos pero sí creo que pudiera tener algún papel aunque todavía no pudiéramos ser como competentes y el resto de farmes te lo digo el viernes mi querido David muchas gracias doctor vamos a incluir dos preguntas más por cuestiones de tiempo la doctora Carla excelente ponencia doctor cuál sería la diferencia fundamental en la patogenia que produce osteoartrosis erosiva y si hay alguna diferencia en cuanto al tratamiento que bueno ya nos platicó que lo va a ampliar el viernes dijo entre osteoartrosis erosiva ah wow bueno a ver yo creo que bueno un tanto contestando también la pregunta David las dos articulaciones no quiere decir que sean las únicas que se pueda pero son las que más fácil lo podemos hacer pues es la rodilla y es la mano ¿no? desgraciadamente para estudiar cadera sería muy complicado porque la cadera está sumamente profunda toda la musculatura de la pelvis ¿no? tanto por la parte anterior como por la parte posterior ¿no? y en realidad digamos para medir el cartílago a nivel de cadera ha sido es complicado aunque déjenme decirles que por ahí acabo de ver un estudio la verdad es que tengo que ver si hay algo publicado pero acabo de verlo en una paciente de consultorio que hicieron un cartígrama en cadera yo nunca lo había visto y lo acabo de ver hace una o dos semanas pero es una tarea que tengo pendiente no lo he hecho y evaluar pero en realidad es muy complicado entonces sí yo creo que la 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 nodular o erosiva es una probablemente es la máxima expresión de la inflamación de la oa de la oa nada que ver con ar nada que ver con todas las enfermedades autoinmunes pero de todas yo creo que es la más digamos la más inflamatoria de todas y creo que los mecanismos son diferentes aunque no los tenemos aún bien establecidos y los que más tenemos a estrés es la rodilla por ser la más prevalente además en la rodilla en realidad es raro que nosotros veamos veamos erosiones o veamos hundimientos del platillo tibial cuando se hunde cuando hay una necrosis avascular del platillo cuando hay una necrosis avascular del platillo tibial o del platillo femoral es cuando vemos esas grandes digamos hundimientos que tiene el hueso en cambio en las en las platas de manos que todos seguramente mis compañeros este aquí todos los estamos aquí pues hemos visto grandes hoyos de hecho yo he tenido discusiones con Guilén porque ella me dice que muchas de esas oa erosivas no son oa sino son psoriasis distal y obviamente hemos debatido mucho ese punto y sería muy padre hacer un pues un un estudio ¿no? hay algunos publicados que los hemos revisado de diferencias entre psoriasis distal y oa oa erosiva pero yo creo que la la oa erosiva tiene mecanismos son tanto diferentes a la rodilla y obviamente es la máxima expresión de inflamación del vamos del agua gracias doctor hay todavía varias preguntas pero muchas relacionadas al tratamiento entonces yo creo que las podemos guardar para el viernes hay una última pregunta del doctor José Francisco Moctezuma que lo saluda primero y que le pregunta como en el huevo y la gallina ¿qué fue primero? el daño estructural mecánico o el proceso inflamatorio que provoca mayor inflamación y más daño estructural porque parecería que los estudios en los modelos presentados son en daño preestablecido bueno primero le mando un saludo al querido doctor Moctezuma que es además nuestro secretario del colegio déjame decirte Moct que a ver si te acuerdas en la última o penúltima diapositiva que es la penúltima les dije que el saco ya no es igual y si ustedes piensan que el saco de la OA es ese sacote donde metíamos todo vamos a caer creo que en errores de clasificación y de darnos la oportunidad de ver que cada una de las OA puede ser diferente lo que yo te diría es no es lo mismo digamos el componente de OA en un paciente que tiene una lesión de ligamento cruzado anterior a un paciente que tiene una OA y que tiene digamos un aumento en la activación del macrófago de hecho la verdad es que hay mucho por hablar pero por ejemplo hoy se cree que los que los los famosos DAM ¿no? son los que estimulan inicialmente al tejido sinovial y por lo tanto al macrófago por lo tanto el macrófago es muy probable que sea el director que orquesta este proceso inflamatorio es el que nos da osteopatosis es el que probablemente le dice a las células T ¿no? que empiecen a producir citocinas ¿no? el info B no sé exactamente qué hace no sé en dónde pudiera entrar pero sabemos que existe ¿no? al igual que digamos el sistema de complemento por ejemplo ¿no? entonces hoy hay un montón de cosas yo les diría no lo veas este doctor Moctezuma como que hoy es el mismo saco no es el mismo saco de biomecánico no es el mismo saco de inflamatorio no es el mismo saco de condos en esencia cada uno tiene creo y así lo tendremos que ver porque en el fenotipo por ejemplo de dolor deben tener otros mecanismos y esos pacientes podrían tratarse diferente al paciente que tiene por ejemplo un fenotipo metabólico ¿no? entonces creo que hoy no todo es el mismo saco no creo que el huevo sea igual para todos y la gallina tampoco creo que sea la misma para todas las formas que hoy conocemos de fenotipos de la OA entonces ¿qué empieza por ejemplo en inflamatorios? ¿qué son los dumps? los están inmiscuidos por ahí prometo mandarle al consejo algo de la bibliografía interesante y nueva para que la puedan distribuir a todos los muchachos pero en realidad creo que hoy esos dumps no son los mismos dumps que ocurren en la parte biomecánica son diferentes huevos y son diferentes gallinas bueno pues muchas gracias doctor nuevamente a nombre del consejo mexicano de reumatología le agradecemos por esta gran ponencia y a todos los asistentes por participar los esperamos el viernes y por favor no olviden llenar la encuesta gracias doctor Rolando un gusto un gusto y muchas gracias por su ponencia de veras muy buena muchas gracias 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 Muni gracias a todos los miembros de nuestro consejo les agradezco mucho y a todos los a todos los muchachos médicos gracias por por estar aquí nos vemos pronto y bueno por ahí está mi correo es rolespi arroba yacu.com quien quiera alguna alguna cosa pues con mucho gusto es muy fácil localizar que tengan todos buena noche y que descansen gracias buenas noches olvídense todos gracias hasta luego nos vemos gracias